Hoy os traigo un vídeo muy diferente al contenido que suelo traer con normalidad. Hoy no vengo a hablar ni de política ni a comentar ninguna noticia, sino que por el contrario os traigo una propuesta, por supuesto para todo el que quiera y el que pueda, cargada de mucho simbolismo y por supuesto con un mensaje claro de no vamos a retroceder y un mensaje de unión y me vais a entender a lo largo del vídeo cuando me vaya explicando. Mi propuesta es a modo de símbolo llevar una cruz, ya bien seas cristiano, ateo, agnóstico, llevar una cruz a modo de rebeldía, a modo de no vamos a retroceder ni un paso, para unir, empezar a unir a la gente, empezar a unirnos otra vez como país, como sociedad, que es lo que están intentando deshacer, esa unión, esos lazos que nos unen entre familias, amigos, vecinos y seguimos siendo muchos los que queremos y tenemos arraigo por lo nuestro, los que queremos que los valores que nos han inculcado nuestros padres no se pierdan, que nuestras tradiciones, que nuestra cultura, que todo lo que conforma nuestro país, nuestra sociedad, no se pierda. Desde hace bastante tiempo ya, vemos sobre todo como a los más jóvenes se les está intentando inculcar, meter casi a calzador, un mensaje cargado de desarraigo, de hedonismo, de falta de valores, de falta de pensamiento colectivo, de falta de empatía incluso, se están perdiendo valores que toda la vida hemos estado, nos han estado inculcando nuestros padres, ¿no? Desde nuestros hogares. Valores que nos guste más o nos guste menos, están muy, muy relacionados con el cristianismo. Bien, os voy a explicar un poco mi evidencia, os voy a explicar un poco cómo ha sido mi entorno para que entendáis el punto en el que estoy ahora. Yo he crecido en una familia muy cristiana, muy cristiana, he ido de hecho a un colegio cristiano y toda mi vida pues se ha basado, sobre todo en ese entorno religioso, en el cristianismo. Pero, por supuesto, llegas a una edad en la que te empiezas a replantear cosas, empiezas a pensar por ti mismo y cambias de mentalidad, de filosofía y por eso es muy importante que los más jóvenes no sigan esas corrientes que promueven una falsa felicidad basada en esos placeres momentáneos que al final, a la larga, no van a llenar nada, sino que por el contrario te van a desperdiciar casi por completo tu vida. Bien, pues yo a esta edad me empecé a replantear ciertas cosas y aunque es verdad que me desentendí más de esa parte del cristianismo religiosa férrea, sigo conservando valores que me han inculcado y que, repito, están muy lados con el cristianismo. Valores tales como el respeto a los mayores, el ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio. ¿Pero qué está sucediendo? Está sucediendo que todos esos valores se están perdiendo. Está sucediendo que se está intentando demonizar a esta religión. Y ojo, yo no digo que haya que seguir férreamente una religión porque, sinceramente, no lo creo. Yo no sigo férreamente ninguna religión. No soy religiosa, en el sentido no soy cristiana, pero tengo una moral cristiana. No soy ni budista, ni taoísta. Soy simplemente yo, con una mezcla de todas las filosofías y religiones que he ido leyendo, que he ido descubriendo y que al final me han forjado un pensamiento que tengo actualmente. Pero es que hoy día se está intentando demonizar al cristianismo de una manera sorprendente y casi sin sentido. ¿Por qué? Porque dentro de ese arco de religiones más prohibitivas, por así decirlo, el cristianismo es la más laxa. A no ser, por supuesto, que seas una monja de clausura, pero eso es una decisión personal. Nadie te obliga a ser una monja de clausura. El cristianismo como religión, que repito, yo no estoy muy de acuerdo, no que esté muy de acuerdo, sino que yo no sigo nada dogmáticamente, pero ni religión, ni ideología, ni nada. Yo no sigo nada dogmáticamente, por eso tengo esta manera de pensar, ¿no? De, está bien que exista esta religión, pero sí te va a aportar algo y no te va a encadenar a ello. Y si hace 70 años no queríamos tener a la iglesia en el estado, ¿por qué ahora tiene que estar el islam en nuestras escuelas? ¿Por qué ahora tiene que estar el islam por nuestras calles? Pero no es que tengas un vecino que sigue el islam, es que tienes a 10 personas a tu alrededor o más que se están convirtiendo al islam. Conocéis a gente de esta manera, que se llaman María del Carmen González, y porque ha conocido a X persona, se ha convertido al islam. O porque ha visto esta moda que está surgiendo en redes sociales del hijab, se ha convertido al islam. O esta moda de escribir todo en árabe, se ha convertido al islam. Hay muchísima, muchísima gente así, y sobre todo jóvenes. Y es lo que realmente preocupa, porque es en la edad en la que más vulnerables somos, porque estamos buscando nuestro sitio. Estamos buscando el pertenecer a un grupo. Y si ese grupo al que nos juntamos es de una determinada manera más bien negativa para nuestro crecimiento personal o incluso para nuestra salud física o psíquica, es peligroso y se debe alertar. Yo no digo que sea peligroso si has adquirido un grado de consciencia al seguir una religión u otra. Me da igual lo que hagas con tu vida. Pero lo que no me da igual es que esto se esté implantando en nuestro país. Y es lo que os decía, si no queríamos a la iglesia hace unos años en el Estado, si no queríamos a la iglesia en los colegios, ¿por qué ahora tiene que estar el islam? No lo entiendo. ¿Por qué el islam no está tan demonizado como el cristianismo hoy día? Y ahora me vais a llamar ultra no sé qué, megafascista, megarracista... Me da igual. No estoy hablando de razas, no estoy hablando de color de piel, no estoy hablando de nada más que sentido común. Y si algo te limita, y si algo te prohíbe, no lo sigas. Pero ¿qué pasa? Que es que no tenemos a una sociedad consciente, no tenemos a una sociedad que haya alcanzado un nivel de conciencia tremendo. No, tenemos a una sociedad aborregada. Y si esta sociedad aborregada sigue corrientes peligrosas, si sigue corrientes casi sectarias, ¿qué futuro le espera a nuestro país? ¿Qué futuro nos espera como sociedad? Y puede parecer banal esto que os estoy contando y podéis pensar ¡Vaya exagerada eres! ¿Cómo va a acabar sucediendo que implanten una saría en nuestro país? Podéis reíros ahora todo lo que queráis, pero no tenéis más que mirar al país vecino Francia cómo está. Que pasáis por las calles y tú no sabes si estás en Francia, en Marruecos o en cualquier otra parte menos en Francia. Y no falta mucho para que eso suceda en España. Y repito, a mí me da igual en lo que tú creas. Me da tremendamente igual. Lo que no me da igual es que esto se acabe implantando en nuestro país y acaben sodomizando sobre todo a los más jóvenes. Porque si silencian a los jóvenes que son los que ahora tienen las energías suficientes para luchar y acabar sobreponiéndose a todo lo que se está intentando implantar ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y esto no va de ¡Oye, nosotros somos superiores! ¡Oye, nosotros estamos por encima! ¡Oye, nuestra religión! ¡No! No va de eso. Va de simplemente de manera simbólica representar que estamos unidos. Representar que no vamos a retroceder. Y representar que no vamos a dejar que nos implanten ni nos impongan nada. Ya os he dicho que este vídeo era un poco diferente. Aún así, bueno, espero que que lo comuniquéis. También espero que opináis vosotros sobre todo esto en comentarios. Y nada más, no tengo mucho más que comentar. Todo esto que os he comentado y que os he estado diciendo tanto del Islam como de la moda que se está poniendo en redes sociales de llevar el hijab o de escribir en árabe da para otro vídeo. Un vídeo que, por supuesto, acabaré haciendo. Pero me parecía bastante oportuno el hacer este y mandar esta pequeña propuesta que es, ya os digo, algo muy pequeñito, algo muy simbólico, pero que está en nuestra mano el poder hacer y mandar ese mensaje de contracultura. Dicho esto, muchas gracias por verme, os leo a todos en comentarios y antes de nada voy a mandarle un saludito a los paisanos que ya sabes, si quieres apoyar este proyecto puedes unirte aquí abajito haciéndote miembro. Un saludito para mi paisano VIP, Santi Blanco, muchísimas gracias por tu ayuda, contribución y en general toda tu aportación. Te estoy inmensamente agradecida y espero que estés súper bien. Te mando un fuerte abrazo. Un saludo también a mis paisanos especiales Pelotsovay, Quería Sangre de Ochobre, muchísimas gracias a vosotros también chicos por vuestros comentarios, aportación y en general todo el apoyo que me brindáis. Os estoy súper agradecida. Y ahora un saludo para mis paisanos Caballero Legionario de Dani HG, Santiago Blasco, Thanos Todopoderoso, JT, Víctor Fernández, Arivalia Oyan Guren y Javier Torres Moreno. Muchísimas gracias a vosotros también por la ayuda, contribución, vuestra aportación y todo lo que hacéis por mí. Os estoy súper agradecida y os mando un fuerte abrazo a todos los demás. Espero que estéis súper bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.